Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Qué tal la fiesta? ¿Bien? Espero que sí. Vamos con el cuarto episodio de Portal 2, a ver qué tal se da hoy. Bueno, estáis siendo muy complicados, pensad que es el peor, pero bueno, a ver cómo va este. Tenemos muchas torretas, pulsador, hay un cubo, otro, y otro, tres cubos. Y cierre de la puerta, dos. Uno será este, y otro este. Pues a ver, veamos. A ver, a ver si le damos... Ahí no tenemos uno. Hay otro cubo ahí, ¿no? Sí, mirad aquí. Ahora la cuestión es, ¿cómo mando ahí el cubo? Porque aquí me lanza, pero no me puedo mover. No me gusta ni. Como le eches, lo hago. Vale, así sí. Vale, así sí, vale. El cubo tengo que hacer lo mismo, entonces. A ver, si llevo el cubo, no puedo lanzar portales. A ver, pues primero lo hago con el cubo. Ah, por favor. Torpe. No, 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 no. No, 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 no. Ahí tenemos este también, y ahora no gira por aquel cubo. Que está en alto, así aquí habrá que subir con esto otra vez. Me choca con algo. ¿Cubo? No, 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 no. Eso tengo que hacer otra vez. Vale. Vale. Ahora ya tengo leche Pensé en nuestro dilema Y se me ocurrió una solución Que sinceramente Nos va a beneficiar a una de las dos Esto ya tenía un poco de complejidad Por lo menos Te mareas con el cielo del salto Las leyes federales me exigen Que te avise de que la siguiente cámara Tiene muy buena pinta Si, las instalaciones están funcionando de nuevo Tres láser A ver, pero si utilizan los cubos Lo puedo mandar uno Uno aquí, vale Y el otro El tercero como lo hago Cuidado ese mando Vale, tengo a esos dos Y ahora A ver, pensemos Si lo pongo allí Ese llega directo Amigo Este aquí No, pero al último no le llegó a dar No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Ah, vale. Creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora, fue cenar con objetividad, buscar lo que sobra y quitarlo. Vale, parece que ya se va complicando, macho. Creo muy sencillas. Tengo una sorpresa para ti tras la siguiente prueba. A ver... Pulsador allí... ¿Qué tal? Vale. ¿Qué ocurre? ¿Quién ha apagado la luz? ¡Este colega! Hablo con un acento que está fuera de su espectro auditivo. Ve, bola metálica. Te oigo. ¡Corre! ¡El acento no ha servido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estoy cerrando las puertas! Recapitulemos. Estamos escapando. ¡Nos estamos jugando! ¡Sigue corriendo! Te resumo nuestros planes. Sabotearemos la cadena de producción de torretas y neurotoxinas y luego nos enfrentaremos a ella. La palabra del día es... ¡Corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Nueve! ¡Casi habías llegado a la última prueba! Esta es. ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de huir más fácil que cualquier chorrada que haya planeado tu amiguito. ¿Qué? ¿Que se cree que somos tontos? ¡Uff! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Joder, macho! ¡Qué cambio! ¡De ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? ¿Puede salir? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Voy por disparos! ¡Ten cuidado con ellos! ¡Puede que sea demasiado tarde para avisar! ¡Pero que por mí no quede! ¿No viene? ¿Ya era por donde? Aquí tengo esto, vale. ¡Ahí! ¡Estás a salvo! ¡Continúa! ¡Por aquí, por aquí! ¡Correta! ¡Venga, venga, venga! ¡Joder! Corriendo, ¿no? ¡Estás a salvo! ¡Continúa! ¡Por aquí, por aquí! ¡Correta! ¡La torreta! ¡Venga, venga, venga! ¡Es la salida! ¡Ya casi estamos! ¡Se está acabando con las instalaciones! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡No! ¡Ha ido de un pelo! ¡La fuga! ¡Estupendo! ¡Lo conseguiste! ¡Sígueme! ¡Nos queda mucho por hacer! ¡Al menos estamos fuera de su alcance! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Vale! ¡Bien! ¡No te muevas! ¡Vale! ¡Tengo una idea! ¡Pero es peligrosa de narices! ¡Ah, ya vamos! ¡Ah! ¡Por el amor de...! ¡Me dijeron que si alguna vez encendía el faro moriría! ¡Me dijeron lo mismo con todo! ¡No sé por qué se molestaron en ponerme tantos accesorios y luego no querían que los usasen! ¡Es que es absurdo! ¡Oh! ¡Está oscuro aquí abajo, ¿verdad? Cuentan que el antiguo vigilante del lugar se volvió completamente loco Y descuartizó a toda su dotación de robots Al parecer, por las noches aún pueden oírse los alaridos De sus réplicas Todas funcionalmente indistinguibles de los originales No quedan vestigios del incidente Ni nadie sabe por qué gritan Absolutamente aterrador Aunque sin ningún sentido paranormal, obviamente ¿Y ahora para dónde, bonito? Intenta saltar al otro lado Sigamos, la entrada de la fábrica tiene que estar por aquí Ten cuidado Cuidado, deja que te alumbre este salto Esto parece peligroso, apuntaré con el foco Bien hecho Rápido, por aquí ¿Quieres saber algo interesante? Casi conseguí el trabajo aquí en la fábrica Pero adivina a quién eligió el capataz A un duplicado de sí mismo Nepotismo Al final me dieron el peor trabajo Atender a los apestosos humanos Perdona, no quería decir apestosos Solo atender a los humanos Lo siento, se me escapó Es desconsiderado por mi parte Los apestosos humanos Tenemos que separarnos un momento Abre un portal a la pasarela Nos vemos al otro lado Tenemos que sacarte de esa sala ¿Puedes llegar hasta esa pared de atrás? Vale, hay otra pared aquí Como te decía Adoro a los humanos Su aspecto es impresionante Y su folclore es maravilloso y pintoresco Vale, yo tomaré estos raíles Para ir a la parte de atrás Nos vemos abajo Suerte Es un salto de fe No, no, no Cines de reciclaje de torretas activas No interactúe con las torretas dirigidas a su reciclaje ¿Y ahora qué hay que hacer? Son cintas de reciclaje de torretas No montañas rusas Salga de las cintas Está bien, arriba ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga! ¿Qué joder de puta? ¿Cómo las prueban? ¿Qué me da a mí? ¿Qué joder de puta? ¡Tatá! Esto es el centro de control de torretas. ¿No hay de qué? ¿Ves ese escáner de allí, verdad? Decide qué torretas conservar y cuáles desechar. Y esa torreta maestra de ahí sirve de modelo. Si quitamos la torreta modelo, se paralizará la cadena de montaje. Bien. Tendré que forzar la puerta para que podamos llegar. Es algo técnico mientras date la respuesta. No hay plantilla. Usando copia de seguridad. No, no basta lo hecho. Veamos cómo detener la producción de torretas. ¿Se te ocurre algo? Hola. Espérate, a ver. ¿Podré coger una de las torretas defectuosas o no? ¿A dónde vas? ¿Has tenido una idea? Respuesta. De acuerdo. Usa tu idea y vuelve inmediatamente. ¿Planilla? Respuesta. ¿Qué pasa por allí? Estoy aquí, ¿sabes? Pensando sin parar. Por aquí es por donde caen, ¿no? Se me ha caído. Leche. ¿Planilla? Respuesta. No. No, de nada. ¿Qué haces? No, de nada. Respuesta. ¿Planilla? Respuesta. ¡Atenece! ¿Planilla? Respuesta. ¿Planilla? Respuesta. A ver si está la pillo. Respuesta. Respuesta. ¿Planilla? Respuesta. ¿Planilla? Respuesta. ¿Por qué ha caído aquí? Si no... ¿Planilla? Respuesta. Hola. ¿Planilla? ¿Planilla? Respuesta. ¿Qué llevas ahí? Hola. ¿Qué estás? Oh, fantástico, fantástico. Plantilla aceptada. Con suerte no notará que las torretas no sirven para nada hasta que sea demasiado tarde. Vale. Atenta a la línea de torretas. Voy a forzar la puerta. Plantilla. Más. Respuesta. Hola. Voy a ponerme con la puerta ahora. Es algo más complicado de lo que parece desde tu lado. Tardaré unos diez minutos. ¡Vigila la puerta! Plantilla. Más. Respuesta. Me da una declaración. Me he dejado una verdad. ¿Queréis mal? ¡Viva! Plantilla. La puerta es bastante complicada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto tiempo lleva abierta? ¿Hubo alguna señal antes de que se abriera? ¿Como un zumbido o alarma o algún tipo de alerta de intrusos? Está bien. Lo importante es que está abierta. Pero en el futuro avisa, tose o haz algo. Bien. Veamos. Ya no puede usar las torretas. Ahora a por el generador de neurotoxinas. Trae a tu hija al trabajo. Tuvo un final desastroso. Y 40 baterías de patatas. ¡Qué vergüenza! Entiendo que son niños, pero aún así, y van a lo fácil. Eso ni es ciencia ni es nada. Llega hasta el techo. Seguro que las instalaciones están infestadas de patatas a estas alturas. Por lo menos no te faltará. Parece un mutante. Seguro que vamos bien. Solo intento darte ánimo. No te preocupes. Estoy absolutamente seguro de que es por aquí. No, no es por aquí. Probemos por aquí. Bueno chicos, pues hasta aquí el cuarto episodio. Parece que se va complicando un poco la cosa. No mucho. Pero oye, por lo menos las torretas dan dificultad. Pues nada chicos, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.